¿Por qué dicen que antes los abuelos no trataban a nuestros abuelos? Eran exigentes con los hijos. Nuestros papás fueron exigentes con nosotros. Pero que nuestra generación es súper barca con los hijos. Somos la primera generación que no mandamos a nadie. Porque antes a nosotros nos mandaban y nosotros obedecíamos. Pero crecían nuestros papás y podíamos mandar. Ahorita nosotros ya no mandamos a nadie. Obedecemos a nuestros hijos y a nuestros papás. ¿Por qué? Yo creo que uno de los graves problemas que vivimos hoy, seguramente muchos estarán de acuerdo, es que la gente tiende a confundir autoridad con autoritarismo. Y entonces, como se cree que es lo mismo, como nadie quiere ser autoritario en este mundo, entonces nos alejamos de ser autoridad para convertirnos en amigos de los hijos y en una educación que es completamente horizontal. Uno de los temas que se planteaban hoy es, bueno, hay amores que matan, ¿no? Y algo que es bien importante es que, por ejemplo, la sobreprotección, que hoy es uno de los elementos más importantes que se viven en los chicos de hoy, hay que entender que obstaculiza el desarrollo emocional de los niños. Una sobreprotección hace que el niño crezca en una burbuja que no es real, que no es la realidad real. Entonces, cuando el niño sale de esta burbuja, un entorno normal de la escuela, empieza a chocar. ¿Por qué? Porque evidentemente no tiene las herramientas para poder enfrentar un mundo que no es como él quiere, un mundo en el que él no gira como él quiere. Y ahí es donde empiezan a tener problemas y entonces te llega el maestro, te llama el tercer día y te dice que a tu hijo le dicen moglo y el niño es la selva, ¿no? Porque finalmente no acata reglas, no respeta a nadie, arrebata las cosas de los compañeros y van creciendo en un ambiente en donde el centro de la familia no está funcionando ni siquiera parecido a cómo la sociedad funciona. Yo creo que una de las grandes finalidades de los padres, cualquiera que seamos padres, sabemos que tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida y para eso habría que funcionar al interior de la familia lo más parecido como la sociedad funcione. Creo que la educación, yo soy producto de eso, a través de los años ha ido cambiando. Bueno, pues yo recuerdo cuando era niño, a la mesa todos, de pronto estaba hablando la gente mayor y el niño hacía... y bastaba un... Sí, una mirada. Una mirada. Vuelvamos al baño. Era toda la autoridad. Y el niño era sumiso a ese... O si no, ven, mijito. Ay, no, qué horror. No, qué tips nos puedes dar, porque estaban diciendo que cuando eres papá y más ahora los papás de hoy, yo siento que les quieren dar todo lo que no tuvieron. Ay, sí. Y dicen que darles todo a los hijos no es bueno. ¿Qué tips les puedes dar a los papás, pues en general? Lo que pasa es que, digo, hay... ¿Y mamás? Tendencias y corrientes como en todo, ¿no? Hay un dicho que yo debo de reconocer que tiene algo de cierto, no estoy totalmente de acuerdo, pero está simpático, que dice que no existen hijos ingratos, sino papás con expectativas altas. Sí, güey. Ay, qué bueno. Es decir, no es lo que tú, lo que el niño te da, es lo que tú esperarías que te diera. Creo solamente parcialmente en eso, porque yo creo que sí hay hijos ingratos. Sí, yo también creo. Hay hijos ingratos por una situación muy simple. Les damos todo demasiado fácil. Esto lleva a algo que es increíblemente sencillo de entender. Esto genera que no valoren y que no agradezcan. Y ustedes saben, todos sabemos, que la gratitud es una de las grandes virtudes del ser humano. Y un chavo que no sabe agradecer es un chavo que va a tener muchos problemas en la vida. Muchos. Ahora, ¿cómo se le enseña a ese niño el agradecimiento? ¿Por imposición? ¿Cómo? Yo creo que más que por imposición es por forzar a los chicos que no tienen ningún interés, que no tienen ninguna gana, que no tienen ninguna cuestión por sí mismo de decir, oye, voy a tomarte en cuenta a ti. Lo tengo que forzar y decir, tienes que ayudar a tu madre. Pero forzar ya es imposición. Pues no sé si sea imposición, pero sí hay que forzarlos. Hay que hacer que lo hagan. Es como la tarea. Si tú esperas que un chico haga la tarea porque quiere, pues tal vez nunca la va a hacer. Algún día una mamá... Alguna vez una mamá me dijo, vengo a consulta para que me digas cómo hago para que a mi hijo le guste hacer la tarea. Le dije, mira, si encontramos una forma de que a tu hijo le guste cómo hacer la tarea, la patentamos, la vendemos y nos hacemos millonarios. Digo, confórmate con que la haga, aunque sea fuerza. Oigan, yo sé que les han dado muchos reconocimientos, tanto a ti como a ti. Pero nosotros les tenemos uno muy especial y queremos que tú se lo des a tu papá y que usted se lo den a su papá. Ay, qué bonito. Entonces. Uy, qué hermosina. A ver, ¿qué le haces? ¿Le digas algo? Ah, por supuesto, pero por supuesto. Ay, qué bonito. Bueno, este, gracias a la generosidad de Monce y Joe y de toda esta producción hermosa, quiero darte este reconocimiento por los valores, por el ejemplo, por los principios, por la tolerancia, por la manutención, por las risas, por nuestros sábados, por nuestra comunicación, por nuestras canciones, por nuestra música, por todo lo que tú y yo tenemos, porque eres el mejor papá del mundo y porque le pido y le ruego a Dios que me dures toda mi vida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Y por lo tan poquitas cosas que has hecho en la actuación. Nada más en el detalle. Qué hermoso está. Por tu corta trayectoria. Por tu corta trayectoria. Por ese niño que un día se metió a ver una película y hizo 100. Y ya no salió, ya no salió. ¡Wow! ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué bonito la que sigue! ¡Precioso! Ay, no, pero que hable Axel. No, tú, tú, tú. Tú. Tú, la hija. Gracias por todo, papá, por ser el mejor, el mejor papá, el mejor ejemplo para Axel y para mí. Este, que gracias a ti y a mi mamá somos el hombre y la mujer que somos hoy. Muchas felicidades y este es tuyo. Muchas gracias. Axel, Axel. Vamos a lavar. Vamos a lavar. Te quiero mucho, estoy muy orgulloso de lo que has logrado. Me he dado cuenta, estando en esta carrera, lo difícil que es lograr el respeto que tienes tú hoy en día en la industria de la música y del entretenimiento. Y estoy muy, muy orgulloso de ti. Te quiero mucho, mucho, mucho y gracias por todo. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Ahora lo comprendes, Axel. Ya lo entendí. Sí, 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 pues te das cuenta lo difícil que es una carrera, la lucha que se hace y él es un gran ejemplo para mí. Y es uno y caminando. Totalmente, y las desveladas y la música, la de este y lo otro. Y las mujeres que uno ni conoce, bailas con ellas. Pero creo que el mejor regalo primero es tener a mis hijos y estar con ellos en este día tan importante, pero un honor enorme compartir con el maestro. Creo que él es un ejemplo para todos nosotros. Es un personaje que todo México admira y simplemente el estar junto a él es uno de los mejores regalos que pude haber tenido. Maestro, mi respeto. Gracias, mi amor. ¡Qué bonito! Oigan, que a todos es un honor y un placer habernos tenido aquí en Monse y Joe. Gracias por que hayan venido acá, de verdad. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Encantadísimo de la vida. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias.